Unidades municipales y departamentales del Frente Sandinista, en alianza con el organismo Cuenta Entre Comunidades, dieron por inaugurada la primera subsede de salud en la Costa Caribe. Dicha subsede está ubicada en la comunidad del Hormiguero, con una inversión de más de 24 millones de Córdoba, beneficiando a más de 25 comunidades del municipio de Ciuna. Estamos contentos el día de hoy, celebrando junto a la familia, junto a nuestro protagonista, la inauguración de este hospital sede en la comunidad del Hormiguero. Para atender a todos esos niños, esas mujeres, esas familias que se enferman. Esta es una victoria más del pueblo de estas comunidades, es una victoria más del pueblo de Nicaragua. Con esta inauguración estamos cumpliendo los sueños del comandante Carlos José Camador. Aquellos sueños que recogió al general Sandino, aquellos sueños que se enmarcaban en restituir los derechos de los más reposeídos y en especial de la población campesina. Con este moderno hospital rural estamos acercando la atención de salud a los comunitarios. Vamos a tener mejor calidad, vamos a tener mejor atención. Los comunitarios agradecieron al buen gobierno sandinista por facilitar el acceso a la salud gratuita y de calidad con un nuevo centro de salud con cualidades de hospital para las comarcas más alejadas del Hormiguero. Bueno, agradecido, alegre, porque tener una obra de esta calidad en nuestra comunidad es de una gran importancia, tanto para la población como para nuestras organizaciones que manejamos nosotros en la comunidad del Hormiguero. Esto es una maravilla tener este hospital, lo sentimos muy agradecida y muy alegre, ¿verdad? Porque ahora tenemos todas las condiciones aquí en la comunidad. Nos sentimos muy orgullosos con nuestro gobierno porque estamos presentes aquí para darle uso a este hospital ya. Y muchas gracias por todo. Claro que ha sido muy bueno, muy bueno este proyecto que ha venido aquí porque más antes nosotros nos tocaba ir bastante largo, todo ir a buscar la medicina, la estaciona. Cabe resaltar que este moderno centro de salud está debidamente equipado para dar atención de emergencia, labor de parto, atención integral a la mujer, niñez a pacientes crónicos y medicina general. Es un proyecto excelente, prácticamente facilita, contribuye, ¿verdad? A cumplir con lo que el comandante Daniel Ortega nos orienta, que es acercar más, cada día más, la atención médica a la población que más lo requiere. Erick Sánchez, Multinoticia.